Este día iniciaron las audiencias públicas para los aspirantes a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El procedimiento inició con varias audiencias programadas para este día en las que se realizaron una serie de preguntas durante un periodo de 20 minutos a cada aspirante. Es una experiencia muy bonita que le permite a uno poder tomar decisión y poder responder en base a las preguntas que se le efectúen. Indudablemente que tiene que ver con preguntas que han sido programadas y que tienen que ver con el resultado de lo que se ha hecho. Se preguntó sobre la producción que se ha hecho, sobre la defensa que se ha hecho de los derechos humanos y por supuesto cuál es la expectativa como magistrado. A pesar del esfuerzo manifestado por los miembros de la Junta Nominadora, hoy surgen varios señalamientos al perfil de algunos de los 97 que aspiran a ser candidatos a magistrados. Dentro de esos 97 hay personas verdaderamente excepcionales, pero hay algunos que ni remotamente deberían estar figurando en esa lista porque no reúnen los requisitos mínimos de integridad para aspirar a ser magistrados de la Corte. Lo único que hay que reconocerles es el infinito valor y el cinismo que tienen de presentarse cuando tienen procesos pendientes, tienen antejuicios pendientes, tienen denuncias en la Fiscalía o notoriamente la sociedad los vincula a sectores oscuros. El rumor surge con mayor intensidad después que miembros de la Junta Nominadora informaran que la Embajada Americana presentó un listado en el que se investiga a varios aspirantes que siguen en la lista y son investigados por los Estados Unidos por supuestos actos irregulares. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Denis Salgado.